El día viernes 8 del presente mes se llevó a cabo el conversatorio Área Chica, las mujeres rumbo a los Panamericanos Lima 2019 en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, donde se contó con la presencia de Diana González, Presidenta de la Federación Peruana de Vóleybol, Miren Amerino, conductora de RPP Noticias y Paulo Moutino, campeona sudamericana de salto largo. La charla organizada por el taller de periodismo deportivo Aficio Online tocó temas como el apoyo del IPD a los deportistas, el enfoque del deporte en los medios de comunicación y la importancia de los Panamericanos Lima 2019. Yo creo que sí deberíamos ser más equitativos y nosotros mismos, ustedes que son futuros periodistas que van a estar en los medios, tratar de compartir todos estos eventos de todos los atletas, porque realmente el trabajo que vienen haciendo todos los atletas rumbo al Lima 2019, la clasificación a Tokio 2020, no tiene precio, no tiene valor y creo que todos merecen ser representados y conocidos de la misma manera. Tenemos el caso aquí de Paola, que es una campeona y yo les pregunto a muchos de ustedes quienes realmente conocen todos sus logros, pero si hablamos de futbol, lógicamente todos conocemos. Entonces es más que todo eso, un llamado a todos los medios y a nosotros mismos como público y estar pendientes de todos los logros que tenemos como país, porque realmente a los otros deportes también les va muy bien y tienen logros que muchos no conocemos. Por su parte, Paola Mautino defendió el Instituto Peruano del Deporte indicando que es un mito que no hay apoyo, donde más de 600 deportistas son apoyados con una subvención mensual. Los ejemplos que debe tener la sociedad, los jóvenes, los niños, son los deportistas, las personas que están representando al país y mientras más conocidos sean, más gente va a querer imitar a los deportistas. Creo que el estilo de vida que tenemos, creo que es algo que se debe imitar, es un estilo de vida sano, es un estilo de vida que trae muchos beneficios. Lima 2019 es la clave para demostrar que el Perú no es solo fútbol y es un trabajo en conjunto. Los Panamericanos van a abarcar un antes y un después en el deporte peruano y como país. Todo va a sumar, comentó Merino. Las tres invitadas coincidieron en que todos debemos apoyar a los Panamericanos. Expresó González que la concentración máxima de los atletes ahora deben ser Lima 2019. Se están haciendo muchos trabajos para apoyarlos desde el IPD y todos a favor del Perú.